hola el día de hoy les voy a enseñar cómo preparo o cómo hago las toallitas para bebés wipes y vamos a necesitar papel toalla pero de la mejor calidad yo estoy usando el de la marca viva o pueden utilizar bounty yo ya los acabo de cortar vamos a utilizar dos tazas de agua tibia una cucharadita de shampoo para bebé y dos de aceite y también en donde lo vamos a acomodar las toallitas yo en este momento ya las acomodé las he puesto así las corte y las estoy poniendo así para que sea más fácil de sacar no pueden poner en un no es necesario que sea en uno como de éstas containers pues pueden utilizar un frasco pero que no entre el aire para que se mantengan húmeda las las toallitas verdad y así es más fácil de sacar ok vamos a cerrar tenemos nuestra agua tibia tenemos nuestro medidor de vamos a ponerle el aceite el agua tibia es para que el aceite se pueda disolver con mayor facilidad le vamos a poner dos cucharas y una de y 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 ya que se haya revolto vamos a poner directamente en nuestras toallitas despacio porque todas las toallitas van a absorber el agua el agua el agua en este punto si ustedes desean como ya hace su se hicieron más se compactaron más las toallitas pueden poner más el agua está absorbido las toallitas de abajo siguen absorbiendo y vamos a poner un poquito más hasta que se hagan hasta que se vaya llenando pueden poner más para utilizar un poquito más de toallas y hacerlos más y eso es todo para hacer nuestro saldo lo dejamos reforzar por algunos minutos después de algunos minutos vamos a sacar esta esta y ya tiene su wipe lista para usar espero que les funcione esto es muy fácil de hacer y muy muy práctico para utilizar nos vemos en un próximo video muchas gracias